Poder tener una actitud de decisión tiene que estar en una posición de disposición Porque para poder tomar una decisión usted tiene que estar dispuesto A veces estamos en el ambiente pero no estamos dispuestos a tener una actitud Cuando hablamos de tomar una disposición, aleluya Estamos hablando de usted negarse a usted mismo Cuando hablamos de usted disponerse, estamos hablando de usted dejar algo para usted estar en una posición de disposición Ahora cuando hablamos de disposición estamos hablando de utilidad Cuando hablamos de disposición estamos hablando de orden Cuando hablamos de disposición estamos hablando de algo que es útil Ahora lo contrario de disposición es desorden, lo contrario de disposición Es algo, aleluya, que estamos viviendo a diario Es algo que estamos mirando a cada instante Personas que quieren una manifestación de Dios Pero lo que están buscando no va de acuerdo a lo que están diseñados Yo no sé si alguien me sigue Hay gente que quiere un milagro Pero su dimensión es lo contrario a ver el milagro Hay gente que quiere una manifestación de gloria Pero la búsqueda de ello es totalmente diferente Para recibir el milagro Cuando usted está en una posición de disposición Usted está diciendo, Dios mío, yo me niego a mí Para que tú obres en mí, aleluya Me llama la atención y era que Elizabeth y Zacarías No podían dar a luz, no podían producir Pero ellos seguían dando culto como que Como que si Dios estuviera ahí con ellos directamente Sin embargo, había un silencio de 400 años Había un silencio de 400 años En donde no había voz de Dios En donde no se escuchaba el cielo hablar Los profetas no hablaban Los sacerdotes no podían oír a Dios Había un silencio Pero ellos seguían en la disposición de ver un milagro No sentían a Dios No sentían a Dios Pero seguían sirviendo a Dios Hay gente que tiene que sentir Para ellos poder obedecer Hay gente que tiene que sentir Para ellos poder creer Sin embargo, Elizabeth creía que su vientre estaba disponible Para una hora determinada Su vientre estaba reservado Para una hora determinada Hay gente que, aunque le han pasado los años Ellos dicen, mi vientre está reservado Mi vientre está reservado Mi vientre está dispuesto Para que pose algo del cielo Hay gente que te están señalando ¿Por qué? ¿Y por qué tú no produces? ¿Y por qué no vemos que tú traes nada? Tranquilo, baby Es que mi vientre está reservado Para una hora poderosa Lo que mi vientre calga Lo que mi vientre va a traer Es más allá Va a traer a un hombre Que nadie más lo ha podido tener Un Juan el Bautista Que va a provocar Ay, 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 ay Anda padre Anda padre Te va a tocar Va a doler Mantenerte en un estado de disposición Será difícil Pero este año 2000 Ocho Dieciocho Tiene que estar dispuesto A soltar algo Para estar dispuesto Tiene que atrever a negarte ¿Cuánto me quedan? Cuatro Ay, 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 ay Hay momentos Que la carne dice No, no obedezca Y el espíritu dice Sigue creyendo Sigue creyendo Porque tu milagro se acerca En un momento determinado Jesús La máxima expresión Del amor de Dios Él se dispuso A morir por la humanidad Pero sabe algo Todos nosotros Tenemos un talón de Aquiles A Jesús Quizá una mujer No lo podía hacer caer A Jesús A Jesús el dinero No le llamaba la atención Lo que Jesús Sentía que le afectaba ¿Sabes qué era? Que podía usar el poder Como Dios Pero no lo usó Y en el Gexemaní Allí estaba Donde su lágrima Su sudor Era como gota de sangre El diablo le decía Usa tu poder Pero Jesús le decía No, 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 no Yo tengo que terminar Yo estoy en la disposición De cumplir una misión Yo no puedo Yo no puedo Y el diablo suelta Usa el poder Usa el poder Usa el poder Jesús tuvo que decir Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Te va a tocar lágrimas Te va a tocar sangre Pero quédate en el estado De disposición Hubo falla Hubieron caída en el 17 Pero en el 18 Me pongo En una disposición De ver mi milagro En el 18 Me pongo En un estado De habilidad No más miseria No más sequía No más mortandad Me quedo ahora Esperando Lo nuevo de Dios Me quedo ahora Para ver Lo sobrenatural